Vamos, vamos para arriba muchachos y muchachas, BMC Trax 460, tractora, motor Ibeco, salpicadero, aquí está, aquí está el diseño, aquí está, este es el cuadro de mandos, aquí no hay una aguja, que no sea digital, me refiero, volante, consola central, cabina, bien, litera, esto es primicia, primicia para los seguidores en nuestro canal de TikTok de Ruta del Transporte, esto es la primera vez que se ve en España, y nos lo hemos encontrado en Smopic, en Zaragoza, y la gente aquí tiene interés, sobre todo por lo que dicen del plazo de entrega. Aquí está el vehículo.